Esta otra canción que vamos a hacer Es mi hermano Eton No está en el espalte recatado, pero no está A él Dios le puso en su corazón Y nos juntamos y comenzamos a mezclar Palabras que glorifiquen y exalten a Dios De su grandeza y su misericordia Sobre la vida del ser humano Y lo vamos a hacer ahora A nivel de merengue ¿Cuánto le gusta glorificar a Dios con un merenguito? Amén Que exalte el nombre de Dios Amén, para los santos dice Tito Todas las cosas son santos Para los santos todo lo que hace el santo Tiene que ser santo Aleluya Gloria a Dios Muchachos pongan a sonar Es su instrumento Aleluya Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Y yo vivía solo y triste Porque no te tenía Díselo Y yo vivía solo y triste Señor Porque no te tenía Pero una luz abrió las nubes Directamente hacia mí Pero una luz abrió las nubes Señor Directamente hacia mí Y hoy yo estoy agradecido Por su gran amor hacia mí Yo estoy agradecido Señor Por tu gran amor hacia mí Porque el diablo es mentiroso Tú sabes que Y me quiso confundir Porque el diablo es mentiroso Señor Y me quiso confundir Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor 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 ¡Ale vamos! ¡Ale vale! Oye, vos atendió Nos atendió Él ha sido bueno Él ha sido bueno ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esta es la descanza de Dios! ¡Aleluya! ¡Suena muchachos! ¡Aleluya! Si yo vivía al sol y triste ¿Por qué no te tenía a ti? Si yo vivía al sol y triste Señor ¿Por qué no te tenía a ti? Pero una luz abrió las nubes Si yo vivía al sol y triste Dilo iglesia Dilo, dilo Pero una luz abrió las nubes Señor Si yo vivía al sol y triste Y hoy yo estoy agradecido Por tu gran amor ¡Aleluya! Y hoy yo estoy agradecido Señor Por tu gran amor ¡Díselo yaquera! Porque el diablo es mentiroso Y me quiso confundir Porque el diablo es mentiroso Señor Y me quiso confundir Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor 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 Y poderoso Porque no te tenía a ti Y yo vivía en sol y triste Señor Porque no te tenía a ti Pero una luz abrió las nubes Directamente hacia mí Pero una luz abrió las nubes Señor Directamente hacia mí Y hoy yo estoy agradecido La namora de amor Y hoy yo estoy agradecido Señor Su gran amor hacia mí Porque el diablo es mentiroso Y me quiso confundir Porque el diablo es mentiroso Señor Y me quiso confundir Ya lo instrumento Vamos a decirle todo junto Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Otra vez todos juntos Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Tú eres grande Tú eres fuerte Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor Tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fuerte Y poderoso es el Señor 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 Gracias Señor Gracias Por ayudarnos Señor Gracias Padre Por ayudarnos Señor En este momento A ti toda gloria Y toda honra Señor Aleluya En el nombre de Jesús Gloria a Dios La persona continúa por este lugar Gloria a Dios Gracias a Dios Gracias.